Recuerdo un día en una fiesta en un salón comunal. ¿Podemos hablar un momento afuera? ¿Quieres ser mi novia? La verdad es que le dije que sí por salir del paso. Y no la besé porque no quería darle gusto a los espectadores. Aló Cindy, escribí algo para ti. Cantando Los pájaros están, pero resultó ser muy intenso. Me llamaba a leerme poemas mientras yo dibujaba o buscaba algo que hacer. Mientras la luna brilla y se posa, cuando las rosas rojas, ¿sabes qué? No más. Sí, me cansé y le terminé. A César lo conocí en una fiesta de 15. Bailamos toda la noche. ¿Me das tu teléfono? Él me conoció con vestido largo, pero yo me visto muy diferente. Después de salir un par de veces más, dejamos de hablar. Este casete, que es de Alberto Plaza, me lo regaló Luisa. Ella era una amiga del conjunto donde yo vivía. Teníamos como 12 años cuando nos conocimos y a ella le gustaba a todos los niños. Usaba gorra para atrás, pelo largo y muy negro, siempre sonreía, piel morena, pantalones a cuadros. Recuerdo que Luisa era muy bonita. Pasábamos muchísimo tiempo juntas. Jugábamos hockey, cocinábamos, cantábamos, subíamos a la terraza. Hasta que un día su familia decidió irse del país. Ahora creo que Luisa me gustaba. Claro que en esa época me gustaba a otra persona. Yo soy Sandra Castrillón, soy psicóloga, doctora en educación, soy profesora de la Facultad de Medicina de Educación Médica y soy escritora. Y te invito cordialmente a que vengas a la sala de lectura diversa, que está aquí en el Parque de la Vida, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.